Nuestro centro de gobierno local es esa gran apuesta de la Secretaría de Gobierno y las 20 alcaldías locales por el gobierno abierto. Un lugar web en el que conseguimos datos de todas las alcaldías locales básicamente en cinco temas prioritarios. La ejecución de cada una de las alcaldías locales. Pueden revisar cómo va la ejecución de cada uno de los proyectos. Dos, el avance de obras de las alcaldías locales. Tenemos más de 300 mil millones de pesos en las que les pueden hacer seguimiento a cada una de las obras en sus localidades. Tres, los presupuestos participativos. Cómo va la ejecución de los más de 1.800 iniciativas promovidas por la propia ciudadanía para ejecutar los recursos de las alcaldías locales. Cuarto, cómo va nuestra gran estrategia de Bogotá local que ha sido la estrategia de consolidación económica de la economía popular, de la economía de los barrios. Ahí están todos los distintos programas que hacen parte de esa estrategia. Cuántos beneficiarios van, cómo va la ejecución. Cada uno de esos temas está ahí disponible para la ciudadanía. Y por último, pues, cómo va la modernización de la gestión policiva en Bogotá. Cuántos fallos hemos descongestionado. Cuál inspección tiene más fallos descongestionados. Cómo van los fallos de cada uno de ellos. Esos cinco temas están completamente abiertos al público, a la ciudadanía, para hacerle seguimiento, para hacerle veeduría. Los invito a que entren. Centro de Gobierno local en la página de la Secretaría de Gobierno. Centro de Gobierno. Centro de Gobierno. Centro de Gobierno.